¿Qué es la victoria del Barcelona? ¿Qué es la victoria del Barcelona? Durante 24 horas una incontenible alegría desbordó Barcelona, desde la noche que el Barça se proclamó en Roma campeón de Europa, hasta el paseo triunfal que dio el equipo por las calles de la ciudad, digno de la envidia de los mayores líderes políticos o religiosos. Y finalmente la fiesta se hizo espectáculo en un abarrotado y delirante Camp Nou. El Barça ha conseguido el triplete de títulos en juego, Copa del Rey, Liga Española y Liga de Campeones, algo que ningún otro club había logrado. Pero además lo ha hecho con un fútbol espectacular, convertido en motivo de placer para un pueblo necesitado de ilusión en estos tiempos de incertidumbre ante la crisis. Los actos de entronización del Barça como mejor equipo del mundo comenzaron con la peregrinación a Roma de miles de fieles devotos de su credo futbolístico, para acompañar en el camino de la gloria a sus hacedores de prodigios deportivos. Y un enorme despliegue informativo permitió al gran público el privilegio de conocer a padres, abuelos, primos y cuñados de sus ídolos. Después, el tan ansiado triunfo del Barça se convirtió en tema principal de conversación de toda España, desplazando a la maldita crisis, la nueva gripe, la amenaza de las hipotecas e incluso a las angustias del par. Lo que le da el éxito al Barcelona es la singularidad, es decir, el resto del fútbol no está preparado para un equipo que tiene unas armas que nadie más utiliza, que es el uso obsesivo de la pelota. Porque quien tiene la pelota no va a asumir riesgos de que le marquen goles, si la tiene. ¿No tiene la sensación de que el Barça transmite placer? Lo que se ha recuperado en el Barça es que parece dar una impresión, y creo que lo hacen, o sea, que disfrutan jugando. Disfrutan y uno disfruta viéndolos. Yo, sinceramente, soy bilbaíno, soy hincha del Athletic, y he visto que en los dos últimos meses, por un pequeño logro, un gran logro para el Athletic actual, llegar a la final de Copa, la ciudad será más feliz. Yo creo que la ciudadanía, la gente en la calle, seguramente es más feliz en Barcelona, con todos los problemas que pueda tener. Es un juguete que nos queda. Son dos horas semanales en las que podemos disfrutar si el equipo que seguimos gana, y mucho más si el equipo gana jugando bien. Y podemos discutir con los amigos sin perderlos. Los futbolistas del Barça no se comportaron como heroicos gladiadores, sino como seductores apóstoles, iluminados por la doctrina del profeta Cruyff, cuyos dogmas premian los gestos placenteros que otros predicadores futboleros consideran alardes pecaminosos. Y consumaron el milagro del triplete al cabo de hora y media de ceremonial con el balón, oficiado por Guardiola como sumo sacerdote. Yo quería reivindicar la figura de Johan Cruyff en estos momentos de éxito, porque si vemos las personas que están dirigiendo las parcelas deportivas del club, está Pep Guardiola como entrenador, está Chiqui Wigstein como jugador, como secretario técnico, y todos ellos, ellos dos han sido jugadores de Cruyff, llevan interiorizada la filosofía cruyffista, que es una manera de jugar, de tener la pelota, de control del partido, desde el dominio del balón y siempre jugando al ataque, y es un espíritu ganador. Guardiola creció, educado por Cruyff, que primero le dijo que era más lento que su abuela, pero finalmente le encargó hacer realidad sus ideas como líder del equipo. En Guardiola se hizo más papista que el Papa Coulé, desarrollando las teorías de su maestro sobre el uso totalitario del balón. Su calidad futbolística y su inteligencia dentro del campo, tácticamente, entonces a partir de ahí su trayectoria la he formado. Mucha gente no ve la labor del entrenador o lo minimiza, es verdad que hay que contar con grandes jugadores, como es el caso del Barça, pero aquí realmente la tarea de Guardiola ha sido genial, ha sido una aportación. Guardiola fue entrenador en el campo y explica perfectamente la figura de Cruyff primera, la de Guardiola como entrenador en el campo, el Barcelona que vemos ahora, Santi Barcelona que se ha presentado en Roma con siete jugadores de la cantera, siete de once. Lo que distingue a Guardiola es la depuración absoluta del modelo de Cruyff, tanto en el campo de fútbol como fuera del campo de fútbol. Cruyff empezó a tirar de jugadores de la cantera y prácticamente el primero fue Guardiola, o de los primeros. Y todo esto ha llegado a la apoteosis 20 años después con siete jugadores titulares en la final de Roma que han sido formados en la cantera, una cantera curiosa, porque es una cantera local, nacional y planetaria. La final de Roma constituyó una jornada de exaltación en Fuentealvilla, que ya figura en el mapa de nuestra mitología popular como el pueblo de Iniesta, porque la penúltima joya de la cantera azulgrana nació en ese albacete rural que tantos inmigrantes prestó al desarrollo económico de una Cataluña que acabaría integrándole, como el Sastres Catalanes. Iniesta mantiene una relación muy intensa con su pueblo, ya que aquí tiene toda su familia, sus abuelos, su abuela materna, sus abuelos paternos, tiene a sus tíos, tiene a sus primos, tiene una casa aquí que se está terminando, precisamente en la calle Andrés Iniesta, que se le puso el año pasado por este ayuntamiento. No se puede decir que el triunfo de Iniesta fuera fruto de la casualidad, sino que desde muy temprano tuvo claro lo que quería hacer en su vida. Y ser futbolista y tener una buena carrera. Cuando era muy chiquitín ya empecé y luego ya a los ocho años vine aquí albacete. Primero el Alba y luego el Madrid y otros. Tengo que estar en todo para hacer oportunidades y marcar goles. Aunque el pequeño Andrés soñara con jugar en el Real Madrid, fue el Barça el que lo incorporó a su fábrica de ídolos y le permitió triunfar pese a su figura de antihéroe en los campos de juego. Genial. Este sí que es un hombre que además tiene esa virtud de que a poco que te descuidas pasa inadvertido. Es asombroso. Sí, es que tiene el don de la invisibilidad. O sea, no sabes de dónde aparece y tal. El pequeñito, pálido, parece un coleccionista de sellos o algo así. Iniesta tiene la virtud que también tiene Xavier Hernández, pero en Iniesta se manifiesta de forma gloriosa de que hace mejores a todos los demás. Él siempre ve al compañero, aunque parezca que no lo está viendo, con ese aire ausente que tiene, ¿verdad?, como de jugador de cera. Aseguran los iniciados que los destinos proféticos del Barça se trazan en la Masía, una escuela de futbolistas donde crecieron Iniesta, Messi, Puyol, Valdés, Piqué y tantas otras figuras actuales. La llamada cantera asegura las propias señas de identidad por encima de la contratación de mercenarios internacionales. Es la clave de este Barcelona, pero no ahora, desde siempre. Siempre ha habido Masía y siempre la va a haber. Siempre se cuida en esta institución, se cuida muy bien la cantera. Y esto se refleja en los títulos. Por eso es un orgullo este año y los pasados. Pero concentrémonos este año en lo que se ha vivido. Porque hubieron siete jugadores al final, ocho jugadores del equipo de casa de chavales que han crecido aquí, ganando una Copa de Europa. Muchos, muchos jóvenes, muchos han debutado. Muchos como Muñeza, Botía, otros, van a ser jugadores de futuro. Y esto es una semilla, es un futuro extraordinario para el club. Un centenar de chavales, entre niños y adolescentes, se forman como deportistas de élite en la Masía. Sesenta de ellos estudian internos en este seminario de la doctrina cruifista, acariciando el sueño de tomar el relevo de quienes hoy se encumbran como figuras. Y jóvenes futbolistas de otros países, enriquecen una cantera tan mestiza como el resto de la sociedad en que vivimos. A mí una cosa que me desagrada de muchos intelectuales, es el desprecio que han tenido por el fútbol. Y en este país quizá más, por la relación que se establecía con el régimen, por todo este tipo de adherencias que se producían. A mí me parece que cuando los intelectuales no se preocupan por algo tan importante para la vida cotidiana, se están equivocando. Hay aspectos del fútbol que a mí no me gustan. Y es lo que no está en el terreno del juego. O sea, el fanatismo, el forofismo, a ultranza, estos que ven negro o blanco dependiendo del color de la camiseta. Sí creo que el fútbol tiene una periferia de dudosa catadura. Esa es la verdad. Y personalmente llevo muy mal el aprovechamiento que se puede hacer desde cualquier partido político o grupúsculo político de lo que hace un grupo de futbolistas, cada uno de los cuales es de un lugar diferente. Por ejemplo, la identificación de un equipo con una idea nacionalista. Cuando estamos hablando de un fútbol mestizo con todas las procedencias, sencillamente es un sofisma. Y yo creo que eso sí envenena. ¡Aléjense de las vallas! Los actos de vandalismo que aguaron la fiesta en las Ramblas expresan exactamente lo contrario del ideario ético y estético de este Barça, que hermana jugadores de distintos orígenes. Como prueba de que su mensaje futbolístico trasciende los límites de un club y de la ciudad que le da nombre, el triunfo del Barcelona fue festejado en toda España, desde Coruña a Sevilla y hasta en la mismísima Cibeles, marco habitual de las celebraciones madridistas. ¡Viva Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Cataluña! Incluso las calles de Rabat se poblaron de culés marroquíes, compartiendo la alegría de miles de bares y de hogares de todo el mundo, porque el fútbol del Barça constituye una ilusión universal para los buenos aficionados, incluso para quienes bajo la bufanda azulgrana de estos días llevan camisetas de otros colores. ¡Viva Argentina!